La empresa agropecuaria de Melena del Sur logra la sustentabilidad económica a partir de una gestión eficiente, aspecto que le validó la condición de vanguardia nacional en 2021. Nosotros, una de las mejores cosas que estamos haciendo es un trabajo fuertemente en el campo, una empresa productora como la nuestra, diariamente estamos en vínculo constantemente con los productores y tienen resultados muy favorables. El resultado es que tenemos productores hoy por encima de los 25 y hasta 30 toneladas por hectárea. Sabemos que las condiciones que tenemos hoy por el bloqueo han sido muy difíciles, pero bueno, hoy en estos momentos nosotros tenemos un plan de papa, de 302 hectáreas de papa, y hoy estamos sobre cumpliendo el plan hasta la fecha en 250 toneladas por encima del plan que teníamos planificado. La implementación de colectivos laborales, el uso óptimo de los recursos, la sustitución de importaciones y la generación de rubros exportables son factores que también favorecen el desarrollo sustentable de la empresa. Estamos exportando chile habanero en una finca que tenemos de casas de tapado que han ya tenido alrededor de 6.000 dólares ya en este tipo de sistema que estamos implementando hoy. Y el objetivo trazado es cada día crecer más, crecer más, y darle a este municipio, a este pueblo de Melena, que se lo merece, mejores resultados cada día. Como uno de los mayores polos productivos de Mayabeque, el colectivo de la empresa agropecuaria de Melena del Sur continúa con aportes significativos al desarrollo social y económico del país en pos de la necesaria soberanía alimentaria. Yaremi Madero, en directo. Gracias. 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 Gracias.